Me permito invitar a la excelentísima señora Evelina Cristina Weber Cross, primera ministra y jefe de gobierno de Aruba del Reino de los Países Bajos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles, nos encontramos con la primer ministra de Aruba, quien ha mencionado que trae una carta especialmente de los Países Bajos hacia el binomio electo. Bienvenida a Guatemala, cuéntenos un poco de esta carta. Bueno, yo estoy aquí en representación del Reino de los Países Bajos. Aruba es una isla en el Caribe, los Países Bajos consisten de Holanda en Europa y las islas Aruba, Curaçao y San Martín en el Mar Caribe. Y en este caso me pidieron a mí para representar a los Países Bajos. Y el rey de los Países Bajos, el rey Guillermo Alejandro, me encargó una carta para felicitar al presidente electo, Arevalo, y desearle todo lo mejor y reiterar el sostén en la cooperación de los Países Bajos en todo lo que sea necesario, especialmente en el tema de combatir la corrupción y respeto a los derechos humanos. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo más van a permanecer en Guatemala? Bueno, después de las ceremonias esta noche, ya mañana muy temprano nos vamos. ¿Han sostenido más reuniones previas a esta transmisión de mando? Ayer con el presidente saliente, también pudimos saludar al rey Felipe y hoy con el presidente electo, Arevalo. Muy amable, muchas gracias. Estas eran parte de las declaraciones de, bueno, en este caso la primer ministra de Aruba, quien mencionó y recalcó que traía una carta para felicitar al binomio electo con este retorno al ser principal.